¿Qué es el streaming? El streaming realmente es tecnológicamente, y estoy cambiando a lo mejor un poco el chip de las potencias que se han hecho hasta ahora en esta mañana El streaming es la posibilidad de difundir audio y video en la web sin necesidad de descarga La descarga en un PC era tradicionalmente uno de los mayores obstáculos a la posibilidad de poder ver libremente una producción, una difusión libre imagen. Nos hemos visto, digamos durante estos cinco últimos años con una evolución espectacular a nivel de las soluciones tecnológicas a disposición como para poder difundir imagen en Internet Una de las grandes provenáticas actualmente van, diría, hay dos Hay la tecnología por una parte de la capacidad de codificar y iniciar imagen a cerrar en Internet También hay otra que es muy importante, es la capacidad Artística Bank Como para poder muchas variabletes haremos Hay la oportunidad una